El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra 18 individuos y entidades iraníes, un día después de haber certificado ante el Congreso que Irán sigue cumpliendo con las condiciones del pacto que suscribió con otras seis potencias en 2015 para limitar su programa nuclear. Los departamentos del Tesoro y de Estado informaron de las nuevas sanciones no vinculadas al pacto nuclear y relacionadas con el programa de misiles balísticos de Irán, el apoyo militar al Ejército y la Guardia Revolucionaria iraní y los nexos con una organización criminal transnacional. Los activos en Estados Unidos de los 18 individuos y entidades iraníes castigados con estas sanciones quedan congelados y se prohíbe a los afectados hacer transacciones con estadounidenses. Así, entre la definida como gama de actividades malignas que, según la Casa Blanca, promueve Teherán, están el apoyo a las atrocidades del presidente Bashar al-Assad en Siria, el programa de misiles o la continua hostilidad hacia Israel. Según el diario The New York Times, la certificación del pacto nuclear de este lunes llegó pese a la oposición del propio Trump, partidario de la mano dura con Irán y contrario al acuerdo nuclear de 2015.